Un collón de dinero pa' hacer tu nueva cama Pa' que tú te acuestes En la nevera hay 10K de marihuana Pa' que la cabeza te tuestes Un collón de dinero pa' hacer tu nueva cama Pa' que tú te acuestes En la nevera hay 10K de marihuana Pa' que, pa' que tú Tengo un flow de kilos que vale mi vecindario Precario, créeme que me siento extraordinario Gustav, listo pa' lo que tú quieras Estoy trabajando co'l día Pa' que pese mi cartera Ey, suma, suma Pero que suma la suma de ellos A los buenos y caballeros Yo en los malos soy pu-p-p-p-p Bien easy Al cuadrado, kissy Rest in peace Pa' tu combo que lo dejamos en tu risa Ey, tú, y dímelo Que es lo que vas a hacer Habla mucho a tú, ¿a poco te vamos a joder? No tienes lo necesario Aléjate del vecindario Mmm, tú, dime a tú Que es lo que vas a hacer Habla mucho a tú, ¿a poco te vamos a joder? No tienes lo necesario Y aléjate del vecindario Un colchón de dinero Pa' hacer tu nueva cama Pa' que tú te acuestes En la nevera hay 10K de marihuana Pa' que la cabeza te tueste Un colchón de dinero Pa' hacer tu nueva cama Pa' que tú te acuestes En la nevera hay 10K de marihuana Pa' que pa' que tú Vengo del cuartel con una misión Invasión Se llama invasión Cabeza por cabeza Cada rima, cada canción Subliminal, lo mío es musica, industrialización Lo tuyo es resignación Mientras yo lidero un imperio en construcción Andas pendiente cabrón de lo que yo hago Y presta mucha atención Necesitas de mí, de lo mío como fuente de inspiración Yo no estoy en guerra Mi melodía gano Un colchón de dinero Mero, mero Pa' hacer tu nueva cama Pues... Hay 10, hay 10, hay 10, hay 10K de marihuana Pa' que pa' que tú Me llamaron y yo estaba puesto Pa' montarnos en la nave que tiene tres puestos Pa' ser lo freaky, tíralo easy Y distanciarnos del resto Sabes que en esto no prestos Y que si nos ponemos no hay pretextos Pa' hacerlo fino, compacto y con peso Eso So dale que le gusta de eso Desde el final Hasta el comienzo So eso So dale que le gusta de eso Desde el final Hasta el comienzo So Go and get it Go and get it Now these fuckers are calling for remix Go and get it Go and get it Sabes lo que nosotros pesamos Go and get it Go and get it Como lingotes de oro aplastamos So si sabemos lo que valemos Y por eso no la damos Go and get it Go and get it Now these fuckers are calling for remix Go and get it Go and get it Sabes lo que nosotros pesamos Go and get it Go and get it Como lingotes de oro aplastamos So si sabemos lo que valemos Y por eso no la damos En la nevera hay 10K de marihuana Pa que la cabeza te tuesta Un pollón de dinero va a ser tu nueva cama Pa que tu te acuestes En la nevera hay 10K de marihuana Pa' que pa' que tú